Está Matías Méndez, tengo entendido que es de Villaguay el amigo, sino que me corrija el pobre Mati que lo estoy cambiando de lugar, que es propietario de emprendimiento de software de márgenes agrícolas. ¿Cómo te va Matías? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que se cortó porque acá hay tormenta. Yo no te escucho Matías, ya te vamos a corregir. Estoy en Basavilbaso, escuché Villaguay, ¿me escuchan bien ahí? Ahora te estoy escuchando muy bien. ¿Sos de Basavilbaso? Exactamente, estoy en Basavilbaso. Hola amigo, ¿cómo anda la ciudad de los trenes, de las vías, del ferrocarril, todo en orden? Bien, bien, todo en orden. Acabo ahora con un poquito de tormenta, así que bueno, esperemos que la conexión se pueda desarrollar correctamente y la verdad que qué lindas cosas que permite la tecnología, ¿no? Tal cual, se te ve fantástico y se te escucha mejor, así que no tengas ningún tipo de inconvenientes. Contame qué es esto de software de márgenes agrícolas. A ver, explícamelo un poquito. Exactamente, es un software que, bueno, arrancamos hace mucho a trabajar con productores y veíamos que el productor avanzó mucho con nuevas maquinarias, con nuevas tecnologías en insumos y todo, pero todavía tenía pendiente el desarrollar herramientas de gestión que le permitan tomar mejores decisiones. Vemos que los productores se llaman mucho por la intuición y se miden mucho por la producción. Entonces ellos saben muy bien cuánto les rinde, qué producción tienen en sus lotes. Pero todas las empresas, todos saben que el objetivo es tener mejores márgenes. O sea, pueden tener muy buena producción, pero con márgenes negativos o una producción más baja con mejores márgenes comparado con los vecinos, comparado con la media, con los rindes de la provincia, bueno, con la producción provincial. Bueno, me imagino, Mati, que esto tiene una alta demanda en el sector agrícola ganadera porque vos, a ver, y después corregime, ¿no? ¿No? Entiendo que este software es aplicable a todo lo que es el segmento administrativo de cada uno de los productores. ¿O tiene que ver con la regulación de carga de los hilos que había sido noticia hace algunos días atrás por la intervención de la FIP y demás para saber qué nivel de carga hay en cada una de las mismas? No, no, esto es para el productor y acá el tema es que el productor todavía para la gestión administrativa, o sea, nosotros estamos, es como que tenemos un sueño todavía. Hay productores muy grandes que, o sea, grandes que tienen su administración en donde tienen a lo mejor software más complejo que lo que estamos ofreciendo nosotros, pero después la mayoría de los productores, el productor pequeño, chico, que no tiene estructura administrativa, que todos los meses agarra los papeles y les lleva al contador todas las facturas, este software es para esos productores. Perfecto. O sea, productores chicos que no tienen estructura administrativa, un software ágil, a veces no simple, peca de lo mejor que le falta algún dato o alguna cuestión de información, pero bueno, porque es simple. O sea, nosotros apuntamos, o sea, después hay software más complejo. Más sofisticados. A medida que el productor va teniendo, bueno, una empresa más grande, va teniendo y requiriendo un software más complejo, ¿no? Qué buena esta idea. ¿Y por qué arranca? Vos sos bien ingeniero, ingeniero en sistemas. ¿Cómo arranca esta idea? ¿Y por qué se la propusiste al gobierno para que te la pueda financiar? Nosotros arranca como un, soy contador y arranca como un emprendimiento hace ya varios años en Excel con varios pequeños productores. Yo he trabajado en cooperativas y algunas acopios, algún productor grande y entonces en relación de dependencia. Y entonces, bueno, después nos independizamos, hicimos el estudio contable, empezamos a trabajar de a poquito y surgió esta idea y empezamos a trabajar con un ingeniero en sistemas. Empezamos a trabajar y hace un año que lo lanzamos a esto acá. Y este programa, o sea, acá en este caso, el programa es de ayuda, de apoyo al comercio. Nosotros, estando en Pasabilbaso, una ciudad de 12.000 habitantes, no tenemos las herramientas suficientes y esto es muy bueno el trabajo que está haciendo la Subsecretaría de Desarrollo con Pedro, con Claudio y Tomás Bosorio, que es la persona de contacto con que estoy, en donde ayudan mucho a que, es más, salir a toda la provincia, a que nosotros podamos tener la posibilidad. O sea, yo no tengo ninguna posibilidad desde Pasarivaso de salir en un medio como el de ustedes y poder transmitirle la ventaja a lo mejor a productores que puedan escuchar su programa o esto también se puede convertir en alguna herramienta para que presten servicios ingenieros agrónomos o que presten servicios técnicos en administración agropecuaria y que los pequeños productores que se ven afectados por las sequías, por las inundaciones, en donde los ciclos son muy bruscos, puedan aplacar esos ciclos tomando decisiones con un poco más de información. Minimizando absolutamente todos los riesgos. Bueno, viste que la posibilidad siempre se da. La comunión hace la fuerza siempre y, bueno, me alegra mucho que hayas presentado la idea de este software, que indudablemente es el futuro, no solamente el presente, en este caso para lo básico que tenemos en nuestra región y por lo que hemos vivido y subsistido siempre, que es el sector agrícola. Te felicito. ¿Dónde pueden aquellos que están mirando la zona rural comunicarse con vos para que le puedas explicar directamente cómo funciona este software al productor que le falta una organización mínima? Bueno, tomar contacto con ustedes porque esa es la idea, ¿no es cierto? Que empieces a vender cada vez más cantidad de software luego de esta fantástica idea que tuvieron. A ver. En www.demargen.com.ar el software es en la nube. El productor lo puede usar en cualquier lugar que tenga internet, en la computadora, en el celular también, estamos mejorando algunas cuestiones para que se pueda usar en el celular. ¡Qué piola! Muy bueno. Y ahí están todos los datos, hay cinco meses gratis, el productor puede registrarse, puede usarlo, nos puede mandar... De margen.com.ar Exactamente, de margen.com.ar Muy bien, perfecto. Te mandamos un abrazo grande, Matías. Muchas felicitaciones. Más o menos, ¿cuánto solicitaste al gobierno de Entre Ríos con el apoyo de este plan? Más o menos, ¿en cuánto te bancaron? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Usted dice importes? Sí. No lo tengo bien en mente, pero algo de 45.000, algo así. ¿Y con eso te alcanzó como para desarrollar todo este software? No, eso es el apoyo a la comercialización del software. O sea, el software requirió de más inversión, de más tiempo, que a veces es difícil de medir porque hay mucho tiempo que uno le dedica y pasión y años que uno le va metiendo esto acá y a veces más, a veces menos, y después, bueno, el trabajo del ingeniero del sistema. Pero en este programa el gobierno lo que hace es apoyar y guarda que no es solamente el dinero, es solamente todo el apoyo de las oportunidades. Sin que tomás, no me hubiese pasado todos los contactos y ayudado, es el acompañamiento. Tal cual, tal cual. Mati, ahí estamos viendo justamente tu sitio y estamos observando más acabadamente, lo estamos mostrando, de qué se trata. Te mandamos un abrazo grande, felicitaciones y a seguir en marcha con este incipiente emprendimiento que, por lo que vos me estás contando, a un año y por lo que estoy viendo de la prolijidad y el profesionalismo de cómo lo están ofreciendo, ya es una empresa. Así que, suerte con la PyME. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande, un aplauso grande a Matías Méndez, propietario. Entonces, gracias a este crédito de microemprendedores, de software de márgenes agrícolas, muy interesante.